Hoy traigo para ti 5 perfumes frescos y duraderos que sin duda alguna debes de tener. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Y pues sí, hoy te traigo estos 5 perfumones frescos y duraderos. Lo más común en la perfumería es que los perfumes frescos duren poco. Debido a sus notas cítricas, sus notas ligeras, no tienen una gran duración. De ahí que estos perfumes que te traigo el día de hoy son de esas excepciones a la regla. Y lo mejor de todo es que está súper documentado que a las mujeres les encantan este tipo de perfumes. Por increíble que parezca, muchas veces estas fragancias frescas son las que más las atraen. Este es un top 5, pero te voy a traer una fragancia invitada. Y es Nautica Voyage. Obviamente un top de perfumes frescos. Esto no puede faltar definitivamente, pero pues es el invitado. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Qué ricura! Por algo, este perfume es lo que es. Ya es todo un clásico moderno. Tenemos notas frutales de melón, bergamota, notas acuáticas, almizcle, maderas blancas, un toque dulce de ámbar, un perfume fresco, duradero, potente, delicioso. ¡Qué bueno! Esto es un éxito rotundo con las damas. Es por eso que te digo, este tipo de perfumes tan sencillos y simples son, no sé por qué, los más atractivos. Fresco, potente, duradero. Un perfume que sin duda alguna es un básico en cualquier colección. Y arrancamos con Aura Fresh de la casa de Armaf. Un perfume súper fresco, duradero, potente, que me encanta. Vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. ¡Uff! ¡Wow! Tenemos una duración buenísima con este perfume. En la salida tenemos cítricos como la bergamota, la lima. Y tenemos un toque frutal de carambola. Lo cual hace que el perfume sea cítrico, pero ligeramente afrutado. No perdemos nada de frescura. También tiene un toque de sensual cardamomo. Una especie que tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que a las mujeres les encanta. Todo esto sobre un fondo de maderas y almizcle que hacen de este un perfume sexy, fresco, duradero, sensual. Una composición que sin duda alguna no te debe de faltar. Si bien es un perfume que se puede utilizar prácticamente en cualquier clima, donde se desempeña mucho mejor es en el calor. Debido a su frescura y esos toques acuáticos, híjole, te mantienen súper fresco. ¿Cómo andamos en duración? 8 o 9 horas. Un perfume potente, exquisito, que sin duda alguna te va a mantener oliendo delicioso durante toda tu jornada. Este es un clono inspiración de Versace Man Fresh. Una composición riquísima, pero que tiene una duración baja. Con esto no tienes ese problema. Escuela, trabajo, oficina. Este perfume te puede acompañar a donde quiera que vayas. Y continuamos con Blue Night de la casa de Lebel. Un perfume fresco, herbal, acuático, sumamente exquisito y muy potente. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Wow. También tenemos un toque delicado de cardamomo. Volvemos una vez más. Un perfume fresco, sexy, potente. Tenemos también Albacca. Es un perfume herbal, aderezado con este toque de cardamomo sobre un fondo de vetiver, patchouli y cedro. Una composición fresca, maderosa, muy masculina y muy potente. Es un perfume muy versátil. Primavera, verano, otoño, invierno. Lo puedes utilizar prácticamente en cualquier estación del año. Y con plena seguridad de que vas a estar oliendo fabuloso durante muchas horas. Un perfume muy accesible, económico, con un aroma sofisticado. Que bueno, desde mi punto de vista, este aroma pareciera que costara mucho más. Cumplidos no te van a faltar. Este aroma es ese aroma que a las mujeres les encanta. Un perfume que puedes utilizar en cualquier lado y en cualquier lugar. Citas románticas. Esto, esto es una verdadera bomba sexy. Todos estos perfumes que te estoy presentando el día de hoy los puedes encontrar en irremorenoperfumes.com donde te damos la garantía de que siempre vas a tener un perfume original. Mandamos a todo México y no cobramos el envío. Haz tu pedido las 24 horas del día, los 365 días del año, directamente en nuestra página web. O mándanos un WhatsApp para una atención personalizada. Y continuamos con Blue Touch de Frank Oliver. Una fragancia que bueno, es una verdadera chulada. Es un clono, una inspiración de Aqua de Gio de la casa de Armani. Pero con una duración brutal. Con Blue Touch vas a tener el mismo aroma de este perfume, que es el perfume más vendido de todos los tiempos. Pero sin los problemas de duración. Y aparte también, digo, es mucho más económico que el Armani. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Wow, un aroma totalmente reconocible. Todo un clásico moderno. Tenemos estos cítricos, bergamota, lima, limón, mandarina. Es un combo cítrico exquisito y delicioso. Acompañado con estos toques de almiscle, las maderas. Uff, una verdadera chulada. Un perfume que si te gusta el Aqua de Gio, esto sin duda alguna no te debe de faltar. Porque vas a tener el mismo aroma con una gran potencia y gastando mucho menos. De los cumplidos ya ni hablamos, porque tenemos este aroma espectacular. El más vendido de todos los tiempos. Un aroma que sin duda alguna gusta a chicos y grandes. Una composición sumamente exquisita. Lo puedes utilizar en cualquier estación del año. Sin embargo, en el verano es donde se desenvuelve mucho mejor. Aportando mucha frescura. Haciéndote sentir como recién salido de la regadera. Un perfume simplemente espectacular. Y continuamos con Rave Now. Una fragancia frutal, sumamente exquisita y deliciosa. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Uff, wow. Aquí tenemos una piña fresca, deliciosa, jugosa, exquisita. Sobre una cama de sándalo y almiscle. Una composición frutal, ligeramente dulce, fresca, deliciosa. Una fragancia que sin duda alguna va a robar miradas. Porque este aroma piña, jugosa, exquisita y jude. Hace voltear a cualquiera. Lo mejor de todo es que tenemos una excelente duración. 7-8 horas. Un perfume sólido, exquisito. Es concentración Eau Parfum. Está buenísimo. Súper versátil. Primavera, verano, otoño, invierno. Esto lo puedes utilizar en cualquier temporal. Masculino, fresco, potente, moderno. Una fragancia que está en toda la tendencia. Y que sin duda alguna vas a disfrutar tú y los que te rodean. ¿Cumplidos? Bueno, este es de esos perfumes que tu pareja va a estar aquí pegada en tu cuello con ganas de devorarte. Potencia, duración y frescura son las palabras que definen a Club de Nuit Silage de la Casa de Arma. Pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta. Wow. Una verdadera chulada. En la salida tenemos bergamota, un cítrico, jugoso, delicioso, que huele, se huele muy natural. Se siente casi como si tuvieras el fruto aquí adelante, acompañado con un entorno de violetas. Una parte floral. Fíjese que las violetas y la lavanda son flores que se utilizan muchísimo en las fragancias masculinas. En este caso, estas violetas le aportan una masculinidad increíble a este perfume. Sobre una base de maderas y mucho, mucho ambiscle y ambroxan. Es un perfume cítrico, floral, amaderado. Híjole, que tiene una gran presencia para utilizarse en tiempos de calor. Aunque lo puedes utilizar en cualquier clima. Sin embargo, cuando hace calor es donde mejor se desempeña una fragancia súper potente. Estamos hablando de 8, 10 horas. Eso me encanta de este perfume. Que cuando te lo aplicas, tienes fragancia, tienes aroma para toda tu jornada, para todo el día. Club de Nuit Silage es un perfume que sin duda alguna te va a hacer destacar de todos los demás. Tiene una proyección muy potente, una gran duración. Por donde quiera que pases, vas a ir dejando una estela sumamente deliciosa. Las personas van a andar como en las caricaturas así. Flotando en el aire, oliendo este delicioso aroma. Así es de que si disfrutas de los perfumes frescos, esto sin duda alguna no te debe de faltar. No olvides dejarnos en los comentarios si tú conoces estos perfumes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho, lávate bien las manos y música.